¿Quién es Barbie? Somos de las 12, nos fuimos de Rosy Hoy voy a los locos, ustedes me conocen ¿Dónde tengo? ¿Pa' qué se los josen? ¿Saben quién es Barbie? Les presento a José Y yo no me compre ¿Cómo te explico? Que a mí me gusta pasar la rica ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasar la rica Después de las 12 salimos a buscar el party Ando con los tigres, estamos en modo safari Con un fue violento, pero parecemos escariz Tomando vino y algunos fumando maíz La policía está molesta Porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos legal, no me pueden arrestar Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti Y yo no me complico ¿Cómo te explico? Que a mí me gusta pasar la rica ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasar la rica ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música Siga la fiesta, no vamos a parar Aquí solo se para si llama mi mamá Hoy me tocó seguir, la gente pide más Me invitan por aquí, me invitan por allá Y vamos a seguir, la botella llegan y no las pedí Sola la casa, están todas solitas Si saben cómo son, para qué me invitan, para qué me invitan Vamos a seguir, la botella llegan y no las pedí Sola la casa, están todas solitas Si saben cómo son, para qué me invitan, para qué me invitan Y yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasarla rico 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 Gracias por ver el video.